En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que quiere saber quién es para cada uno de nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros, algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. ¿Cuánto tiempo ha pasado Cristo a nuestro lado? ¿Cuántos años llevamos de discipulado? ¿Cuánto nos hemos impregnado en verdad de la experiencia de Jesús? Al cabo de este tiempo ya, ojalá de madurez cristiana, Jesús, como los discípulos de ayer nos pregunta, a nosotros, a ustedes que me conocen, ¿Quién soy yo? No quiere escuchar una respuesta de libro, no quiere escuchar una clase de catecismo de memoria, quiere escuchar la palabra inspirada por el Espíritu Santo en el testimonio sólido de un discípulo y misionero suyo. Quedémonos en este día viernes, hoy que recordamos a San Vicente de Pol, como rumiando, ¿qué respuesta le daríamos desde los profundos del corazón? No esbocemos rápidamente una respuesta cliché, no hablemos a tontas y a locas, reposemos en el corazón y descubramos qué responderíamos si nos dijera Jesús hoy día ¿Quién soy yo para ti? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Vicente de Pol, les animen la caridad y les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!